Yeah, Stench, porque dos caminos se unieron, llegó un tercero y se murieron Éramos tú y yo, éramos un mundo Estabas conmigo y todo el día me mentías, estabas conmigo y el otro era tu alegría Y es que yo no sabía que nuestro amor duraría, que duraría tanto y que al final te aburriría No sé lo que sentías, tú misma te confundías, del amor al odio, tú que paso elegirías Yo elijo el no verte, no puedo detenerte, no puedo retenerte, porfa es en serio, vete Vete con él, no puedo hacerte feliz, como quieres que lo haga si ni te hace sonreír Vete con él y dale todo tu amor, él dará lo que yo no, él te dará la atención En esta canción no te pediré perdón, pero pondré el corazón para ya decirte adiós Para despedirnos bien, no te preocupes mi amor, yo lloré también ya Tú sabes el motivo de esta canción, desde aquel 26 Cuando en esta charla, en esas ocultaciones, me vino el estrés En tantas discusiones, tantas experiencias que vivimos, ya las dejo atrás Y sé que tienes a tantos hombres detrás, pero eso ya no me importa Ya no seré el mismo, aún así te agradezco, gracias por todo lo que me has hecho Gracias por todo eso Porque a pesar de todo lo que me hiciste, me harás o me has hecho A pesar de todo eso Nunca te olvidaré, juro que lo cumpliré, tus padres lo decían, que yo no te merecía Que no era el hombre ideal, que solo te hacía mal, tú también me hacías mal Pero eso no lo veía, no veías que con decirte extraño Dejabas caer el cielo y me gozabas mucho daño Y tan solo este año estoy viviendo en el engaño Todas tus palabras falsas, no me dabas importancia Solo queda la impotencia de que al mirarte con él No miraba otras estrellas, resaltabas entre ellas Mis lágrimas y botellas, no sé bien a quien prefieras Yo te quiero aunque no quieras, yo aunque tus padres no quieran, ni quieran Oh no, yo te trate como reina y en todos los poemas Yo le puse inspiración, te voy a decir adiós aunque me parte el corazón Te voy a decir adiós aunque me parte el corazón Hoy te puedo decir adiós Porque esta decisión la toma el corazón Yo no te puedo aguantar nada porque te he aguantado tanto Y tengo límites y mi orgullo también los tiene Pero se ve que tú no los tienes ¿Recuerdas todas esas cosas que me hacías? Aún estando yo presente Pero ya no estaré contigo en el presente ni en el futuro Hoy yo me voy a vivir y tú te quedas en lo oscuro My heart will go on and go Si me partí la madre por ti, ¿por qué no partirme el corazón? No es un adiós, es una decisión Éramos un mundo, éramos tú y yo Hoy todo acaba, ahora no somos nada No es un adiós, es una decisión